Oh, mamacita baby, suavemente, every night and day, come on You, que era mi amor, un amor sin dolor, una pasión caliente Oh, yeah baby, yo, que era mi amor, un amor sin dolor, una pasión caliente Oh, yeah baby, vengo a verte para un beso, si no me desespero Tu cara bonita, mis sueños, sigo persiguiendo Donde tu oro y sufrir, un día tu dispareces Que era mi amor, un amor sin dolor, una pasión caliente Oh, yeah baby, yo, que era mi amor, un amor sin dolor, una pasión caliente Oh, yeah baby Oh, no No, no Cuando tu lo contas, saré muy suave, suavemente Una vez más en mis brazos, amor, every night and day If you wanna love me, if you wanna love me now, yo seré el más contento Oh, yeah baby, yo, que era mi amor, un amor sin dolor, una pasión caliente Oh, yeah baby, yo, que era mi amor, un amor sin爱 Oh, yeah baby, yo, que era mi amor, un amor sin peligro, una pasión constantemente ¡Suscríbete!